Lamentablemente para algunos veteranos de la boy band, la vida no siempre va en una sola dirección. Vamos a descubrir el lado turbio de Liam Payne. Mientras estuvieron en One Direction, Zion Malik y Liam Payne parecían ser los más unidos del grupo. Sin embargo, cuando Malik dejó el grupo en el 2015, Payne fue el que más expresó su descontento. En el 2017, después de que Malik revelara el desgaste mental y físico que le suponía el agotador calendario de One Direction, Payne lo descartó públicamente. Dijo en una entrevista en Team Bowe, One Direction fue una época maravillosa, maravillosa en todas nuestras vidas. Era como la universidad, pero con esteroides. Era una locura. Fue una locura. Es muy divertido, no entiendo cómo puede salir de esa experiencia y decir las cosas que él dice a veces. La sombra contra Malik continuó cuando Payne apareció en el podcast Impulsive de Logan Paul en 2022. Payne apuntó a la relación de Malik con Gigi Haid y a su educación. Payne pareció hacer luz sobre el supuesto altercado de Malik con Yolanda Hadid y aludió a que los propios padres de Malik no le apoyaban. Dijo sobre su ex amigo, Leon Payne no solo apuntó a sí en Malik, sino también a su compañero de banda, Louis Tomlinson. Payne reveló que él y Tomlinson eran totalmente opuestos y se enfrentaban con frecuencia. Dijo en el podcast Impulsive que... Y aunque no nombró a Tomlinson, Payne también describió un momento en el que él y otro compañero de la banda no identificado se hicieron daño en el backstage. Cuando los miembros restantes de One Direction iniciaron sus proyectos en solitario en 2016, cada uno de ellos expresó su apoyo mutuo. En 2017, cuando se le pidió que opinara sobre las carreras musicales en solitario de Harry Styles y Nile Horan, Leon Payne no se contuvo. Dijo a Music Choice que las canciones de debut de Horan eran realmente geniales, pero describió Sing of the Times de Styles como algo que no le gustaba. Payne también ha hecho saber que no es muy fan del nuevo sentido de la moda de Styles. En una entrevista con The Face, el cantante dio a entender que su ex compañero de banda ha cambiado drásticamente desde sus días en One Direction. Hasta el punto de sentirse como un extraño. Dijo, No sé qué más le diría aparte de hola y ¿Cómo estás? Quiero decir, mira las cosas que saco y las cosas que saca Harry. Son polos opuestos, son como la versión anticristo de lo que es Harry. Las críticas de Payne no terminaron ahí. Cuando Glamour Magazine le preguntó a qué miembro de la banda dejaría hacer de niñera, Payne pasó de seleccionar Styles. No podría confiar en Harry porque siento que mi hijo saldría vestido con algo que yo no entendería. Mientras aireaba todos los trapos sucios de One Direction con Logan Paul en el podcast Impulsive, Liam Payne también reveló lo que considera la verdadera historia del origen del grupo. Payne alega que Simon Cowell formó el grupo en torno a él primero. Payne se presentó a una audición para X-Factor a los 14 años y Cowell acabó echándole, pero no antes de prometerle a Payne que en dos años le ayudaría a triunfar. Dos años después, Payne volvió y antes de enfrentarse de nuevo a la eliminación, Cowell le seleccionó a él y a otros cuatro chicos para formar un grupo. Payne llegó a declararse el artista solitario con más éxito del grupo. Al hablar de su primer single en solitario, Stripped That Down, hizo otra afirmación que confundió a la gente. La disputa entre las estrellas del pop ya se ha aplacado, pero Liam Payne y Justin Bieber tuvieron un turbio tire y afloje que se prolongó durante años. El drama entre los dos cantantes comenzó después de que Payne se refiriera a la detención de Bieber en el pasado en una disputa en Twitter con un fan. En 2015, un Bieber tuiteó a Payne para hacerle saber que nunca tendrá más éxito que el cantante de Baby. Payne respondió, ¿Cuántas veces me han detenido? En el 2015, Bieber contraatacó a One Direction en Snapchat. Cuando Bieber y One Direction se presentaban para lanzar álbumes el mismo día, la rivalidad volvió a estallar. Bieber publicó en Snapchat una foto en la que ponía cara de susto y escribió, La cara que pones cuando sacas un disco el mismo día que Justin Bieber. En el 2019, Payne explicó a The Mirror que la vieja disputa entre ambos se calmó después de que hablaran a solas y aclararan las cosas. Tras un encontronazo con Liam Payne en los Brit Awards en 2013, el cantante Boy George arremetió contra él en Twitter asegurando que fue grosero con él y con su sobrina. Tuiteó, Las mejores notas para Harry Styles por pararse a hacer una foto con mi sobrina y lo peor para Liam y el irrespetuoso de su acompañante. Payne respondió con una serie de tweets, defendiéndose a sí mismo escribiendo, Chico, no digas tonterías. En primer lugar, gracias por equivocarte en mi nombre tres veces y luego preguntarme, ¿Dónde está Liam? Incómodo. Luego, por fin te equivocaste diciendo que querías a Neil en su lugar. También apuntó al estilo George y escribió, ¿Me prestas un sombrero y maquillaje para el próximo Halloween? Me encantaría tener un aspecto tan aterrador como el tuyo. Sin embargo, no todo el amor estaba perdido. En 2019, Payne apareció en Watch What Happens Live with Andy Cohen y explicó el malentendido. Reveló que ambos se han reconciliado desde entonces y se han reído de su disputa en Twitter. Liam Payne dio la bienvenida a su hijo en 2017 con la cantante Sherry Cole y conmocionó a los fans de todo el mundo. En el 2020, su forma de afrontar la paternidad fue noticia. Payne reveló a Things Magazine que tomó la decisión de alejarse de su hijo diciendo, Lo discutimos desde el principio y por diferentes razones, Sherry y yo decidimos que debía alejarme un poco. No es raro que entre y salga de su vida. Es un niño bastante tranquilo. No se preocupa demasiado por las cosas. A continuación, Payne fue tachado de padre ausente en las redes sociales, tomó represalias en su Instagram y llamó a los artículos clickbait. Escribió, Normalmente dejo pasar estas cosas, pero esto está completamente fuera de contexto. No pude ver a mi hijo por la pandemia mundial que está ocurriendo, no porque tuviera algo malo como insinuó a este titular. Payne no fue el único descontento con sus entrevistas virales. The Mirror informó que Sherry Cole se sintió molesta y avergonzada después de que Payne entrara en demasiados detalles sobre su experiencia de parto en el podcast Impulsive en 2022. La fuente afirmó que ella no era fan de que él compartiera demasiado y tuvo una seria discusión con él sobre los límites de la privacidad. Tras el éxito de su primer single, Stripped Up Down, la siguiente canción de Liam Payne, Both Ways, fue más bien un fracaso. La canción presenta a Payne cantando sobre la intimidad con una pareja bisexual. Los fans denunciaron inmediatamente a la estrella en Twitter por una letra que a su juicio fetichaba la bisexualidad. El título de la canción también fue criticado. Una fan escribió, Podemos hablar de que no solo es asqueroso por la forma en que trata a las mujeres bisexuales como objetos sexuales, sino también por el hecho de que la frase que dice, Le gustan ambos, es una forma completamente anticuada y ofensiva de escribir ser bisexual. Más tarde, Payne abordó la controversia y se disculpó por las letras ofensivas. Afirmó que se ha sentido presionado para seguir cantando letras subidas de tono tras el éxito de canciones como Stripped Up Down. En una entrevista con Daily Star, el cantante dijo, Pido disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos con ciertas canciones o por diferentes cosas del álbum. Esa nunca fue mi intención, con ninguna de las composiciones o cosas que estaba haciendo. Diría que la nueva música será menos sexy. Creo que se me pasó el tiempo en eso de todos modos. La música que estoy viendo ahora es muy diferente. Como miembro de una boy band, Liam Payne está acostumbrado a romper corazones. Su relación más reciente con Maya Henry tuvo un comienzo muy publicitado. Henry tenía supuestamente solo 18 años cuando la pareja empezó a salir, una afirmación que Payne y su equipo refutaron enérgicamente. En 2020, Payne confirmó que ambos estaban comprometidos en una entrevista en Good Morning America. La relación parecía ir bien hasta que en abril de 2022 se conoció la noticia de que ambos habían decidido romper su compromiso. Solo dos días después, Payne fue visto con una chica nueva del brazo y se desató el caos. Cuando los fans comenzaron a bombardear a Henry con preguntas, ella se vio obligada a emitir una respuesta. Debajo de una foto de Instagram de Payne y su nueva novia, Aliana Malwa, escribió, Quiero mucho a todos los fans, pero por favor, dejen de enviarme estas fotos de mi prometido envuelto con otra mujer. Esta no soy yo y ya es bastante duro saber que esto ha pasado sin verlo, ya es suficiente. Esto no hizo más que alimentar los rumores de que Payne fue sorprendido engañándola con Maula. Después de que la historia se hiciera viral, un representante de Maula habló con Enews y negó que hubiera coincidencia con las dos relaciones.